Producciones JT presenta Los alegres en vivo para ti compadre En esta noche vamos a pasar el super 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 sensacional Vamos al lice Y esa va para ti chiquita Promociones JT Música 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 ¡Ey! 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 Ya tengo compañero, la madre de mi espinco. Y tú eres tan hermosa, ¿y tú eres mi espinco? ¡Ey! 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 Te digo, quizás tan bonita, sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte. Dígame a tu poquito, de los modos de llorar, otro amor vendrá en tu vida, que pronto me olvidarás. Me olvidarás. Verónica, Abasuero, Abasuero. Ella por Juana Vista, Juan de Gómez. Chocicizales. Ahí me va. Ahora me pueden saber que dos de los teos sabrosos en esta noche, en esta noche. Y vean los teos sabrosos que recuerden que esta noche estamos complaciendo a todos los amigos. Y esta noche en la pista bailando a borrar. Ah, para los amigos de Promociones J.D. y Seguro grabando en vivo en esta noche. Ándale para Pedro. Bueno, ahora de Promociones J.D. Y a todos los caballeros que se encuentran de cada rato. Así es que los invitamos a que pasen a la pista, que pasen a bailar. Recuerden, esta noche estamos completamente grabando en vivo. Así es que, ni una parejita que no va a decir que no apasionen. Estamos grabando completamente en vivo, compadre. Así es Bardo. Bardo Mendo, del Club Ubrerio. Es nuestro director general de esta agrupación. ¡Avanzamos, suena dice! ¡Oye estos cotideros! ¡Ven, ven, ven! ¡Acapa a toda mi gente que venga desde el estado de Puebla! ¡Salud! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Jú, jú, 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 jú! ¡Míralo, míralo! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Anda, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Acapa a toda mi gente que venga desde el estado de Puebla! Echele Wicho, echele Wicho Que se escuche más terrupciones Y para Juan Domingo Jota Y este va para el amigo Leonardo Trejo ¡Saludos! Y ahora El saborcito Buenando, buenando, sabroso, sabroso Deja al lado, deja al lado Y esa vuelta, y esa vuelta Sabrosa, sabrosa Juegos de chocovía ¡Héa, qué sabor! ¡Háganle, háganle! ¡Háganle, que luego nos lo hacemos, sonrideros! En esa noche en nuestra música recuerden que estamos Los Alegres del Golfo ¡Háganle, pues! Seguimos avanzando con más música que traía Alegres del Golfo en esa noche recuerden que nos contratan aquí los que lo aquí en Pemosila, Chico de Bebo y La Cruz también contamos con Planta de Luz allá con el representante Bardomiano Cruz Reyes y también con Apolinar Cruz Reyes Bueno, seguimos avanzando con más música y se llama y se titula La Vaca Lola, allá para todos los peques ¡Cuéntales, Sergio! Vamos a ver, se ensiaba a ese siguiente tema para saludar Promociones J.D. que esta noche se encuentre grabando en vivo y ahora Bardo y esposa Leticia y la familia de la Cruz Reyes en esa noche ¡Vamos a ver, cuéntales, Sergio! ¡Dice! Se va para todos los peques para todos los vaqueros también ¡Bien! ¡Ey! La Vaca Lola, la Vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, llene cabeza y llene cola La vaca Lola, la vaca Lola, llene cabeza y llene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y llene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y llene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y llene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y llene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y llene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y llene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y llene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y llene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y llene cola La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, ya sé. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, ya sé. ¿Cómo te hace? ¿Cómo te hace? Con este tema nuevamente saludamos a Producciones J.D. Guadalajara, Jalisco ¡Saludos! ¡Veo, veo, veo! ¡Sa, sa, tan, tan, sabor! ¡Y con candela, con candela, papá! ¡Ario Rubén, ario Rubén! ¡Ario Rubén, ario Rubén, ario Rubén, ario Rubén! ¡Ario Rubén, ario Rubén! ¡Y la pura hueva, la pura hueva! ¡Que deseo! ¡Va para mi gente que se dejo venir desde los diferentes lugares! ¡Va para mi gente de Chicontepec! ¡Saludos! ¡A la raza de Cuartón de Madero! ¡Saludos! ¡Escucha esto, licenciado, italiano Reyes! ¡Saludos! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Y con este tema saludamos nuevamente a los recién casados! ¡A Rubén y Joy Seyed! ¡Muchas felicidades! ¡Y así se baila, así se baila! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Y ajene! ¡También! ¡Las líneas del éxito! ¡Saludos! ¡Va para la gente de Aguatitla! ¡Saludos! ¡Ahí les vamos, ahí les vamos! ¡Y esto se va a lo sabroso, se va a lo sabroso! ¡Y así baila la familia Sánchez! ¡Y la familia Reyes! ¡También! ¡Esto me gusta, eso me gusta! ¡Y la gente que viene de Aguatitla, compadre! ¡Los demás sabrosos de Juan Teban de la Baca Lola! ¡Para todos los pequeños! ¡Para todos los pequeños que esta noche nos acompañan! ¡Saludos, huevos! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos rápidamente! ¡Esta noche estamos, estamos complaciendo! ¡Estamos complaciendo a todo el público que esta noche nos acompaña! ¡Saludos! ¡Vamos a cambiar un poco de ritmo! ¡Un poco de ritmo! ¡Vamos este viernes! ¡Banda y cumbia de esta noche! ¡Para que toda la gente siga bailando! ¡Vamos a bailar sensacional! ¡Suena, que lo dicen! ¡Suena, que lo dicen! ¡Suele, suena, 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 suena! ¡Yuyuy! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Rrito! ¡Rrito! ¡No te acabas de grabar! ¡Échale Rubén, échale Rubén! ¡Rufino! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y un saludo para Máximo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No te veo, no te veo! ¡Échale Santo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Levante la mano y que vea ese canto! ¡A ver! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, y guardo! ¡Dónde está el guardo! ¡Echale guardo! ¡Echale guardo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hebda guardo! ¡Gracias! ¡Gracias! Tres posiciones, jota, tres, tres, y ya se cansaron. Y levanten la mano a la persona que ya se cansó de aquel ladito. De aquel ladito que levanten la mano que ya se cansó. Vaya, 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 vaya. Vaya, su bolsito. Vaya para estar ahí. Vamos a ver otra. Chequenme los monedos, chequenme los bocinos a este ladito. Con padre y padre. Y ahora con Miguelín. Ahí con el cuero. Ingeniero de audio. Vaya con la bardo. Y todo el chau técnico. Vamos. Que esto no se nos acoban ya. Goza. Suena. Goza. 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 ¡Suena, dice! ¡Y échale, ingeniero! ¡Venga, papá, de fe, lo doño! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡A ver, que levante la mano el que ya se cansó de bailar! ¡Y el que no se ha cansado! ¡Que siga bailando! ¡Ya, rueda! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! Allá para el cobre de sombrero Allá para el tencho Y el otro cobre que estás ¿De qué ladito? ¿De qué ladito? Está bien el sombrero Venga Llega, lleva, 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 lleva Eso Grabando el mismo, grabando el mismo Bueno, yo bien Jota Bien Yo no estoy aquí 1, 2, 5 ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cumbia en banda! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡Y Rufino! ¡No quiere bailar! ¡Gracias! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ese, caballero! ¡Ese es todo! ¡A ver, Rubén! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡A ver, los amigos de Aguatita Arriba! ¡Y los amanecidos! ¡Los amigos de Aguatita Arriba! ¡A ver, para el señor Arriba! ¡A ver, queridos amigos de Aguatita Arriba! ¡Gracias! ¡Arriba, Arriba! ¡Gracias! ¡Bravo, primo! ¡Rrr, Ricardo! ¡Venga, Guatita, abajo! ¡Vaya, vaya, baila, baila! ¡Suscríbete! ¡Ella! 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 ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Mirámoslo! ¡Bien! 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 ¡Aparece ahí! ¡Aparece! ¡Andale, bueno! ¡Aparece! ¡Andale, equipo! ¡Equipo, como bien es! ¡Vamos, a seguir adelante! ¡Reversa, no! ¡Seguimos hablando de los producciones Klota de Juan Domingo! Ahí te va el saludo en Guadalajara, ahí ves que Juan Domingo. Ahí te va. Échale otro de los temas sabrosos en esta noche para que... ¡Andale! ¡Para el pipiripão! ¡Andale, en esta noche...! Hora de toda la gente que esta noche nos acompañan de aquí ladito A los amigos de Guatita, a los amigos de Limotitla Los amigos de Aquisita Sale pues, vamos al gótico Suena sabroso, vamos ahí Cuando nos vemos sabrosos Vamos a cambiar un poco de ritmo Vamos a cambiar un poco de ritmo Viene sonando fuertemente y dice Más o menos alegres del golfo, dice ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso, gordito, chiquita! Echale, dale, échale Deja libre mi camino Sigue solo mi sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no te quiero Tienes aquí, te perdón Tienes tu conocimiento de mí No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre y no soy rico, pero sí soy de vergüenza Y este va para todas las traicioneras ¡Claro! ¡Claro! El calibre en mi camino sigue en su puerto perdero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Buscarte otros cariñitos, porque yo ya no te quiero Pensaste que mejoraste con los amores de un rico Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Y este va para todos los borrachos Y este va para todos los borrachos Y este grito de las mujeres ¡Sigue! ¡Golice, golice! ¡Alregrese, morfón! ¡Sigue, sonado! Que andan naciendo esas gaviotas Que andan naciendo la vía del mar Andan buscando unidos de amores Y dos de amores te encontrarán Ganar Se quieres vamos en mi barquito Con quienes vamos Перienzaré Y cuando estemos en la otra olla No hay más canciones eu cantaré Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones me cantaré Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones me cantaré Y este va para toda mi gente que nos acompaña, allá para mi gente que se cubre y vende de hogares ¡Saludos! ¿Qué andan haciendo esas gaviotas? ¿Qué andan haciendo labia del mar? ¿Qué andan buscando unidos de amores? ¿Tinos de amores no encontrarás? Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones me cantaré Hay como brilla tu negro pelo, hay como brilla la vía del mar Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones me cantaré Y viene, 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 viene otra, viene otra Esta si les va a caer A ver, seguimos avanzando con más música Cortella compadre Y se llama, se titula, Rosita de Olivo A todas las rositas que nos acompañan esta noche Recuerden que somos alegres del golfo Y ya nos vamos todos borrachos Fuera, fuera, fuera Y se dice, 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 dice Rosita de olivo Blanca flor de azah Blanca flor de azah Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Que soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar Al verla pasar A ver si le duele Deberme llorar Deberme llorar Por fin se ha perdido De hacerme preguntas Por qué yo doy amor Esa va para ti Esa va para ti Saludos Y yo le contesto No estoy, con grande dolor, no lloro por nadie, solo por su amor, solo por su amor, no podrás acceder, si encuentro a Rosita ante nuestro poder. ¡El grito de los borrachos! ¡Otra vez! ¡El grito de los borrachos! ¡Eso es todo, papá! ¡Ale, seguimos avanzando con más música! ¡Se llama Flor de Capumo! ¡Cuéntale! ¡Alegres y borrachos! ¡Se llama Valente! ¡Vaya! Reguillita hermosa, linda vas creciendo, como los capomos que te encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, linda vas creciendo, y ando vacilando con grande fervor. Mañana pasamos, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena, una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Reguillita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de consigo platicar. Reguillita hermosa, cuando tomo vino, ponte muy contenta porque estoy aquí. Reguillita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Reguillita hermosa, cuando tomo vino, ponte muy contenta porque estoy aquí. Tu, mi chiquitita, y ando vacilando, y ando enamorando, y en mí me pongo a pensar. Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Y eso va para todos los públicos Que estamos teniendo ¡Uy! 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 ¡No me entiendas, comadre! ¡Suéltame, querido! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Como dice, como dice, como dice! Alegre ¡El Golfo! Pagando, paso la vida Lo más recurriendo el mundo Si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevar No voy a llevar No voy a llevar Hay que darle gusto al mundo La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme ¡Qué cosa, qué cosa! Nomás un puño de tierra Y seguimos bailando, seguido bailando Vamos a ver, vamos a alegres del grupo En esta noche, complaciendo a todo el público Y por todos los borrachos que se encuentran de aquel ladito Eso caballero, ese caballero de sombrerito Ya lo checamos, ya lo checamos ¡Viva! 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 Ya está cerrada, con tres candados Y remarchada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo a los dos y tienen miedo Y donde quieran Han de pensar que estando encerrado Vas a dejar pronto de quererme ¡Viva! 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 tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra está sobrando. Corre, dile a tu padre y madre que si ellos nunca el amor gozaron. Y si se amaron también la puerta, la puerta negra se la cerraron. La puerta no es tan culpable. Que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. Que tú por dentro estés llorando. Y nos vamos a una vez y se va y se va. Y nos vamos. ¡Gracias por ver el video!